En un hecho sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral y la Universidad del Magdalena llevaron a cabo la firma de un convenio de cooperación interinstitucional en aras de fortalecer acciones que permitan una mayor promoción y garantía de derechos fundamentales, democracia y participación ciudadana. Lo primero es que estamos muy animados de haber suscrito este convenio, esta alianza con la Universidad del Magdalena, sin duda porque es una universidad de las mejores del país, con las mejores condiciones y calidades, y queremos con ellos empezar a trabajar varios temas, algunos que tienen que ver con pedagogía electoral, buscar la manera de adelantar programas de capacitación a los ciudadanos, a los gobernantes, a los concejales, en fin, para tratar de mostrar un poco más cómo y de qué manera es que debe avanzar un proceso electoral claro y correcto en el país. La reunión que tuvo lugar en la Sala de Juntas de Rectoría del Alma Mater fue presidida por el rector Pablo Vera Salazar y contó con la asistencia de Hernán Penagos Giraldo, presidente del Consejo Nacional Electoral, un grupo de magistrados del CNE y un equipo de directivos de esta Casa de Estudios Superiores, quienes destacaron los beneficios más importantes del convenio. Me parece importante abrir estos espacios para jóvenes, son nuevos mercados para defender los procesos de la democracia que son muy importantes y que la universidad se esmere por capacitarlo, me parece demasiado importante y con gente, pues hacer esos convenios quiere decir que están interesados de verdad a hacerlo de manera cualificativa en el sentido de hacerlos con el consejo electoral. Los estudiantes van a poder mejorar su formación a través de que podamos diseñar cursos específicos, podamos diseñar diplomados, especializaciones y diferentes ofertas, conectando todo lo que están aprendiendo en su carrera con esta realidad electoral que cada día está demandando más trabajo de parte de los abogados. Lo más importante de todo es la formación de los estudiantes en materia electoral, el conocimiento de lo que es el proceso electoral, pues que muchas veces por desinformación se producen diferentes acontecimientos en el desarrollo de los procesos electorales en el país. Entonces, tener nosotros esos conocimientos, esa formación y que nuestros estudiantes puedan ser multiplicadores de ese conocimiento en la región es algo supremamente importante. Es una gran puerta que se abre no solamente para la Universidad Magdalena, sino también para el Consejo Nacional Electoral que permita visibilizar un poco más la labor que hace este organismo en temas electorales y es la apuesta de este convenio que va a traer muchos beneficios no solamente para nuestros estudiantes, docentes y egresados, sino para toda la comunidad en general entre el Consejo Nacional Electoral y la Universidad Magdalena. Cabe destacar que, a pesar de un modelo de financiamiento de las universidades públicas que no incentiva la calidad, Unimagdalena propende por lograr acuerdos con entidades públicas y privadas que contribuyan a las metas de crecimiento y proyección institucional. En esta oportunidad, fortaleciendo la promoción de los valores democráticos, participativos y ciudadanos bajo principios de calidad y equidad. Más incluyente e innovadora.